Bueno, llegó paquetito, paquetito desde Mattel, así que vamos a darle la revisadita porque creo que vale mucho, mucho la pena. Andamos en The Hall el día de hoy, así que estamos en ambiente para abrir un paquetito Hot Wheelero, ¿por qué? Vamos a darle. Es sin miedo al éxito, papi. Colgadito como debe de ser. Mix, pulver el volumen a la cumbia. Unboxing Hot Wheelero. Bueno, destape de paquetito, vamos a destapar el paquetito, vean nada más que chulada, que belleza. Vean nada más que nave el Skyline 2000 GTR Hakosuka con sponsor de Advan, viene con su protectorcito ya de fábrica que manda Mattel. Vamos a darle una pequeña revisadita porque la verdad es que se ve hermoso. Sin duda alguna, uno de los favoritos de los coleccionistas de japonés, esta es la cuarta variante de color, ¿verdad? Ya conocemos tres, la primera que es el color cromo que abre capó, la de convención, la de membresía y esta en color negro con sponsor y livery de Advan, Yokohama, que la verdad los sponsors me están gustando. La verdad es que está genial, esta trae interiores negros y rojos, vean el detalle de adentro. Esta, como les dije, abre capó también y viene bastante, bastante chula. Muy parecida a la Datsun 510 de Advan que también tenemos en la colección y esta versión que está fabulosa. Así que vamos a destaparla, vamos a hacerle un review. Vean nada más que chula, está muy, muy bonita esta versión de Hakusuka de Advan. Bueno, como ya es característico de Hot Wheels, trae un doble empaque. Vamos a ver la navecita, a ver qué. Guau, quedó fabulosa, el color negro es espectra, el color rojo no. Vean nada más que chulada. Qué bonita, bonita pieza de Hakusuka con livery de Advan. Vean nada más que chula, está hermoso. Me encantan las llantas, las famosas bananitas. Ten Spokes, vean qué chulada de carro. Qué bella, bella pieza. La verdad es que está impresionante. Viene bien detalladita en el frente con el número de modelo y la palabra HACO en la placa. Así que viene detalladita. Vean nada más, qué chulada, qué chulada de carro. Les diré que la segunda y la tercera edición de este Hakusuka de 1972, la de convención y la de membresía, no me gustaron. Esta me encantó, me gusta mucho cuando los carros vienen con sponsor. No sé ustedes qué opinen. Vean la base, ¿qué tal? Lántos de bule. La verdad es que es una pieza hermosa que vale muchísimo, muchísimo la pena. Aquí está. El Hakusuka está hermoso y creo que vale la pena adquirirlo por $25, $30 dólares. Creo que está bastante, bastante bien. Obviamente, ese es precio sin envíos, ¿verdad, mucha? Entonces, pero creo que este está hermoso. Me encanta. Vamos a abrir el capó para ver cómo viene detallado. Bueno, ¿qué hay dentro del cofre? Vean nada más el motor que tiene escondido este Hakusuka. La verdad es que está impresionante. Impresionante. Me encanta el detalle, el juego de colores. Vean, ahí nada más. Color rojo en el motor, en la livery del carro. La verdad es que se ve genial. Ahí está mi hueá dactilar. Si pueden, agarren sus carritos con guantes porque este tipo de pinturas no queremos ver ese tipo de manchas en los carros. Así que, recomendación. Agarren sus carritos RLCs con guantes únicamente para que el carro se mantenga con una pintura nítida, nítida, nítida. Así que, ahí está. Este es el Hakusuka. El de 1972 del año 2024 RLC. Vean nada más qué chulada. Está hermoso. Sí o qué. Dejen en sus comentarios qué les parece. Lograron agarrar uno para ustedes, para su colección. Quiero saber qué opinan de este hermoso, hermoso auto del RLC. Como siempre les digo, coleccionen lo que más les guste y feliz cacería para todos.